Hombre pueblo, paso firme y de una sola palabra Que no equivoque el camino, que nunca fuerce su rumbo Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Paso firme, voz abierta, risa franca, mano amiga Entrelazando destinos, sobre la tierra sedienta Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Caminemos con él, de frente hacia el futuro Rescatemos con él, las promesas marchitas Un hombre que no engaña, enérgico y sincero Que no equivoque el camino, que nunca fuerce su rumbo Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Ese hombre si camina, va de frente y da la cara Carlos Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!